La autonomía andaluza que tanto nos costó, en la que tanto hemos creído y seguimos creyendo, ha sido convertida por los actuales gobernantes en un sistema de prácticas abusivas mediante la eliminación de todos los mecanismos de control. Y hoy nos encontramos con que diez años de gobierno andaluz están bajo sospecha en los juzgados. Dije hace unos días en el Parlamento, hace una semana, que al menos en cuatro consejos de gobierno de la Junta de Andalucía se había abordado el asunto de los EREs. Y sobre eso pesaban al menos siete informes de la intervención. Hoy quiero afirmar que me quedé corto en mi afirmación en el Parlamento de Andalucía. Digo aquí que al menos en muchos consejos de gobierno de la Junta de Andalucía se abordó en los asuntos de los EREs y que a través de esos consejos de gobierno, al menos los fondos de los EREs, se inflaron en más de 90 millones de euros. Para colmo, los colmos, los que son culpables de esta situación que vive hoy Andalucía, se están intentando presentar como víctimas. Los culpables se intentan presentar como víctimas. Es patético, penoso, el papel del que ha sido, hasta hace poco tiempo, anterior presidente de la Junta de Andalucía. Y le quiero recordar simplemente que con insultos, con mentiras y sobre todo con abuso, no se cambia ni la verdad ni la realidad. Creo, sinceramente, y me duele, que los andaluces no nos merecemos el espectáculo dantesco de los actuales gobernantes. Los gobernantes del millón doscientos mil parados. Los gobernantes de los escándalos. Quiero, además, informar a este comité ejecutivo que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado un paquete de iniciativas muy variadas. En primer lugar, permitidme que felicite, aunque estamos allí todos los días juntos, a todos los compañeros, al conjunto de los diputados andaluces, que de manera muy coordinada y muy organizada, están miércoles tras miércoles exigiendo responsabilidad, exigiendo explicaciones y poniendo en valor la necesidad del respeto a los andaluces y que son todos los compañeros que están preguntando miércoles tras miércoles al señor Chávez en las sesiones de control. Además, hemos reclamado por el asunto de los expedientes de regulación de empleo, las comparecencias no solo de Chávez, sino también de la vicepresidenta segunda, porque es responsable de Mercasa, propietaria del 49% de Mercasa Sevilla, por el escándalo que se vive en esa sociedad pública. Del ministro de Trabajo, del presidente de Mercasa, del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, porque aquí, hasta que no han levantado la voz los medios de comunicación y Javier Arenas, la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto. Y ha sido la labor de este partido, denunciando, trabajando, investigando, la que ha podido sacar al descubierto un fraude masivo, que es un fraude a los bolsillos y al respecto de tantos millones de andaluces. Eres fraudulentos, fondos malversados, nepotismo descarado y división en el partido es lo que ofrece el Partido Socialista de Andalucía.